Una situación que se vivió en el cielo nocturno de San Juan hace unas noches atrás, más precisamente, de una imagen bastante llamativa que tomó un grupo, una asociación, que es Guardianes del Cielo Cuyano, que se pudo ver un objeto volador no identificado o un objeto raro, una luz en el cielo. Bueno, ellos justamente tienen esta agrupación y tienen esta posibilidad de observar el cielo constantemente, lo han hecho varias veces, han pasado también por acá, por Canal 35, así que vamos a ver si ya lo podemos saludar. Jorge Pérez, justamente, representante de Guardianes del Cielo Cuyano, buenas noches, José González los saluda, ¿cómo le va? Hola José, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto volver a tu casa, a Canal 35. Y bueno, siempre con algunas inquietudes. Sí, 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 bueno, hemos justamente, como lo decíamos, repasado las diferentes situaciones que ustedes han podido tomar, porque bueno, son admiradores del cielo, pero ahora lo tocamos justamente por una situación particular, por una imagen particular de algo que se vivió hace unos días, el domingo, si mal no recuerdo. Sí, la verdad que el día domingo, a partir de la hora 23.30 aproximadamente, al oeste pudimos observar un objeto que, la verdad que nunca en todo este tiempo que Guardianes está desarrollando esta actividad, hemos podido registrar. La verdad que nos llamó muchísimo la atención, es más, en el lago que es por ahí, está un poco, estábamos un poco exaltados por lo que habíamos visto, pero la verdad que es muy curioso, jamás habíamos podido registrar algo parecido, ni lo habíamos visto tampoco, la verdad que nos llamó la atención. Bien, ya vamos a ver justamente alguna de las imágenes, porque se ve una luz en el cielo y que se puede ir, que se mueve, ahí la estamos viendo justamente. ¿Qué es esta luz que ustedes pudieron registrar con sus equipos? Bueno, esto realmente, la verdad que nos tuvo bastante intrigados unos buenos días, así que, pero bueno, finalmente ya lo descubrimos, justamente estábamos en proceso de investigación, y estábamos hablando algo de un evento que se estuvo haciendo el día 23 en China, se lanzó un cohete, Long March 3B se llama, donde, bueno, justamente estaban poniendo en órbita un satélite geoestacionario, geodésico, perdón, y lo que nosotros estamos observando en ese momento es parte del cohete del lanzamiento, vendría a ser un, que le llaman fuel dump, es un objeto que, un fenómeno que se le llama a este así justamente, porque, bueno, es un cohete que va alargando el combustible. Claro. Así que, bueno, ese es el fenómeno que pudimos ver, la verdad que varios amigos que están en el tema nos empezaron a escribir, y empezamos a juntar justamente datos para justamente tratar de esclarecerlo, así que son, por primera vez estamos hablando de esto que habíamos encontrado, este par de cohetes que salen como objeto A y objeto B, que son impulsores, que, bueno, lo que van haciendo justamente van eliminando un poco de combustible, y hace ese efecto en el cielo, la verdad que nos llamó muchísimo la atención, y es un espectáculo muy bonito de ver. Sí, bueno, exactamente, llama mucho la atención, y como usted lo decía, es muy lindo ver, porque esto se pudo ver a simple vista, más allá de que ustedes obviamente tienen un equipamiento específico para poder registrar lo que sucede en el cielo, esto se pudo ver a simple vista en pocito, en caucete también. Sí, justamente estábamos haciendo, el domingo estábamos haciendo la vigilia, que hacemos normalmente casi todos los días, y justamente triangulando con el equipo de guardianes del cielo cuyano, pudimos observar este objeto, y bueno, dio la casualidad que justo uno de los chicos, porque bueno, la triangulación es con gente de Mendoza y otras provincias, y uno de los chicos de aquí de San Juan, lo pudo observar justamente desde la zona de caucete, y la verdad que bueno, comprobamos que también a simple vista se podía observar muy bien. Y un amigo de Salta, pudo obtener una fotografía que también está buenísima, él es astrofotógrafo, y también él pudo hacer una fotografía espectacular de este evento. Bien, y esto obviamente les renueva la emoción que les da justamente el mirar el cielo y tratar de buscar este tipo de objetos. Sí, la verdad que sí, siempre es bueno tratar de descubrir algo, es más, hace un par de semanas atrás estuvimos justamente cerrando uno de los casos que más nos llevó trabajo, que fue tratar de velar un par de objetos dobles que surcaban el cielo en Latinoamérica y en gran parte del mundo, porque bueno, estos objetos dobles que habíamos estado observando se veían a simple vista y muchas veces, y por mucho tiempo, por 13 años, se estuvo catalogando como que podían ser ovnis. En el momento que la gente de Hangar 34 y de Visión OVNI de Buenos Aires y de Rosario se pusieron en contacto con nosotros para ver si podíamos justamente hacer una investigación con el equipo de triangulación de Guardianes, pudimos develar en muy poco tiempo porque bueno, se trataban de un par de satélites que ya estaban fuera de servicio y que no estaban catalogados en ninguna de las aplicaciones de seguimiento satelital, lo cual pudimos develar desde aquí de San Juan que esos objetos no son objetos no son objetos no identificados, sino que justamente son identificados totalmente nada más que no estaban catalogados en las aplicaciones de seguimiento. Bien, ¿y cuánto dura justamente y cuál es el proceso que ustedes tienen para observar el cielo y el equipamiento que ustedes tienen para poder registrar estas imágenes? Bueno, el equipo de Guardianes cuenta no tan solo con un equipo de seguimiento satelital que nosotros le llamamos radares, que son las personas que están ubicadas en distintos puntos estratégicamente de la Argentina que tienen equipamiento justamente de seguimiento satelital, no tan solo de satelital, sino que también para los vuelos comerciales y también por ahí se pueden observar los globos del proyecto Google Online, entonces también es lindo tener todo ese tipo de equipamiento para identificarlos y bueno, aparte del registro y observadores con binoculares y todo lo que lleva este trabajo. Muy bien, Jorge, y ya que estamos obviamente le tenemos que consultar porque hace un tiempo atrás la NASA empezó a desclasificar algunos archivos, incluso personal que estaba trabajando allí, obviamente que estuvo retirado en Estados Unidos, en la NASA más precisamente, desclasificó algunos archivos que tienen que ver con revelar lo que sucede con respecto a los OVNIs, a contacto quizás cercano, ¿cuál es justamente su opinión con respecto a esto? Yo creo que ya era hora de que se tomaran cartas en el asunto y este tema de la desclasificación de muchos de los casos que hay, no tan solo en todo el mundo, sino también aquí en la provincia de San Juan. Recuerden que aquí en la provincia tenemos uno de los casos que son íconos en la República Argentina, que es el caso Ramblón, algo que sucedió entre el 12 y el 13 de junio, en 1978, donde a un señor que estaba trabajando en una estación de tren en la localidad de Sarmiento, una luz se le posó encima y lo quemó y bueno, tuvo algunas repercusiones. Estamos hablando de un evento y un caso excepcional que primera vez se registraba en la República Argentina y esto sucedió en la provincia de San Juan y muy pocos sanjuaninos lo saben. Entonces, yo creo que está buenísimo que todo este tema salga un poco al aire porque también está bueno que los departamentos gubernamentales, como son policía, policía aeroportuaria, gendarmería, ejército, todo lo demás, puedan aportar también un poco para que estos casos la gente también los pueda conocer. Así que me parece que está buenísimo. Bueno, con respecto a esto, justamente desde Estados Unidos se desclasificaron algunos archivos y se identificaron algunos objetos. De hecho, se pueden ver videos que fueron desclasificados justamente con respecto a esto y se ven videos que la verdad que parece muy claro. Es un contacto con respecto a extraterrestres, se podría llamar así. No sé si extraterrestres, pero sí son naves tripuladas que no tienen, no tienen por ahora, no tienen los datos de procedencia. Sí. Sí, no tan solo la Fuerza Aérea, sino varios pilotos también de aeros comerciales han tenido todo este tipo de eventos y nunca lo pudieron hasta el momento, no se han podido, ellos no lo podían hablar porque justamente les afectaba a su trabajo. Hablamos de pilotos de aerolíneas comerciales. Pero bueno, este fenómeno se viene produciendo hace muchísimos años y todo va cambiando, todo va teniendo otra dinámica y la información es tan rápida ahora que bueno, ya el sol no se puede tapar con un dedo, entonces todas estas cosas ya de a poquito van saliendo a la luz. Sí, bueno, de hecho justamente hay una comisión acá en Argentina para el pedido justamente de desclasificación de algunos archivos. Sí, Guardianes también es que es parte de ese fora que es la comisión del estudio del fenómeno OVNI en la República Argentina que justamente es una de las primeras y más importantes actividades que tiene es justamente la desclasificación y justamente en el país hay una movida impresionante con esto y no tan solo por pedido sino a la Policía Federal sino a la mayoría de las instituciones que bueno, se está haciendo el pedido ya para empezar a desclasificar muchos de los archivos que están guardados y que son muy relevantes para a la hora de tomarlo como noticia. Exactamente, bueno esperemos justamente que se puedan empezar a relevar y rever estos archivos para que también se conozca el caso que usted como lo comentaba de San Juan pero también archivos que son secretos a nivel nacional. Y sí, hay de todo un poco la verdad hay uno de los casos que más se está haciendo ruido en la actualidad es el caso Bariloche un caso donde bueno Jorge Polanco ellos pudieron observar una nave que estaba en la pista y bueno justamente Sefora está trabajando a full para justamente poder revelar la verdad de lo que sucedió porque muchas de las cosas que se contaron no condicen con lo que se vivió esa noche y la verdad que estaría buenísimo que la mayoría de los argentinos estemos justamente al tanto de lo que pasó en Bariloche así que está genial yo creo que Sefora está haciendo un trabajo espectacular Bien Bueno Jorge entonces le agradecemos por la comunicación por aclararnos estas imágenes que podíamos ver en el cielo y que bueno que fue furor en las redes sociales y durante esta semana muchas gracias Jorge No, gracias a vos José y bueno siempre ya sabes podés contar con la gente de Guardianes en cualquier momento y por cualquier inquietud estamos siempre a disposición Muy bien por ahí pasaba justamente Jorge Pérez representante de Guardianes del Cielo Cuyano con la verdad imágenes bastante y simplemente